Hola a todos, soy Lee Carroll y quiero contarles una historia. Es una historia muy importante para todo aquel que quiera ver esto. Tuvimos un suceso muy asombroso. A finales del 2017, en la Isla Grande de Hawái, estábamos ahí en una serie de conferencias y Kryon hizo algo que nunca antes había hecho. Especialmente en todos los años que he canalizado a Kryon, en estos 31 años que he venido trabajando, me dio una nueva, voy a decir, instrucción. Quizá no tan nueva, pero una que yo no me esperaba. Y él introdujo la rueda de la enseñanza lemuriana. En ese momento, yo no tenía idea de a dónde nos iba a llevar esto o qué es lo que iba a hacer. Hasta ahora estamos comprendiendo realmente cómo incluso enseñarla. Y estamos también empezando a ver que no necesariamente o normalmente pertenece solo a Kryon. pertenece a todos. Pero esto es lo que quiero decirles, que en esa reunión estaban aquellos que podían llevar esto a lugares que yo no tenía ni idea. Ahí estaba Mele Ha, que es la doctora Amber Wolfe. Ella tiene incluso ahora una rueda para ella, para la hermandad. La rueda de enseñanza lemuriana. La información básica que nos fue dada ese día, seguramente la vamos a estar compartiendo muy pronto, muy probablemente en Europa, pero seguía faltando una pieza. Kryon me dio todos los códigos. Y los códigos me fueron dados esotéricamente. Yo podía verlos en mi cerebro, en mi cabeza. E incluso mientras estaba haciendo la canalización acerca de la rueda, yo estaba pensando, oh no, ¿cómo voy a hacer para tener todos estos códigos? No estoy equipado. Esto no es lo que yo hago. No soy una persona de códigos. No solo había lenguaje relacionado con ellos. No solo había movimiento relacionado también con ellos. Y entonces me di cuenta. Tuve un flashazo que me dijo, adivina quién más está aquí. Y esa persona es Lily Wong. Y es por eso que estoy haciendo este video, para que tú veas qué fue lo que en realidad pasó. Ella estaba ahí. Recuerdo que cuando bajé del escenario y me acerqué a ella, ella ya sabía lo que yo le iba a decir. Y estaba a punto de preguntarle por los códigos. Y ella me dijo, los tengo todos. Ella los tenía todos. Le fueron entregados simultáneamente a ella. Entonces, Lily Wong va a ser quien nos dé todos los códigos. Para cada palabra, cada parte. No solo eso. Nos va a dar el lenguaje, el movimiento. Todo lo que se desarrolla a partir de aquí, toda la evolución, pertenece a Lily Wong. Ella estuvo ahí. Ella tuvo la canalización simultáneamente. Esa es la forma en la que la canalización funciona. Así es que quiero agradecerte, Lily, por hacer esto, por tomar este reto, por ir por él. Y sé que esto es solo el principio y que habrá mucho más. Entonces, ahora, para cerrar el video, y hacer algo que será una mini canalización para cualquiera que quiera mirarlo, pero especialmente para Lily. Saludos, queridos. Soy Kryon, del Servicio Magnético. Hemos hablado en el pasado acerca de aquellos que nacieron para hacer ciertas cosas en este planeta. Una carta especial, salvaje, por así decirlo. Estando en el lugar correcto, en el momento correcto. Yo canalicé algunas cosas a mi socio ese día que pertenecen a la Tierra, pero que serán facilitados por aquellos que estuvieron ahí. Porque había Lemurianos ahí, estaba ahí la hermandad, las Madres de las Estrellas estaban ahí. y de la que hablamos ahora es la Guardiana de los Códigos. La Guardiana de los Códigos es aquella a quien ustedes llaman Lily. Ella los tiene y siempre los ha tenido. Ella nació con ellos. Los códigos evolucionaron en ella y florecieron y salieron en el momento preciso. Este es el momento. Este es el momento también mientras te hablo. durante lo que llamas cuarentena por el virus. Y esto es a propósito. Porque lo que surge ahora va a ser más grande de lo que podría haber sido. Porque la energía cambia, se ajusta y se reinicia. Y Lily recibe aún más de lo que tenía Jerry del día anterior y del día anterior. Esto es como debe ser apropiado. Y quiero que todos sepan que esos códigos están en su Akash porque ella estuvo ahí y los vio todos. Lily, eso es por lo que estás aquí, junto con todo lo que has hecho por el planeta. Esto es de lo más importante. Llevar el lenguaje de luz y la belleza de todas aquellas cosas que las personas no pueden ver por sí mismas. Y tú vas a ser capaz de explicarles y de trabajar con ellos y llevarlos de regreso al lugar donde las madres de las estrellas caminaban en un lugar sagrado y todos ustedes las veían a los ojos. Y ustedes eran uno de ellos. Continúa adelante con estas cosas. En amor, en compasión. Yo soy Kryon, enamorado de la humanidad. Y así es.